Silvia Barba, adelante. Bueno, aquí ya es una auténtica locura. Vemos como todos los cantantes que antes han compartido unos minutos con los aficionados y con nuestro compañero Rubén León, están en una valla que tenemos justo a nuestro lado para ver a los futbolistas, los diferentes medios de comunicación, las personas de seguridad ya quieren ver y tocar a los campeones de Europa. Nos dicen que están muy cerca, que traen con ellos la Copa de Europa y también están aquí sus familiares. Acabamos de charlar con ellos y dicen que también tienen muchas ganas de felicitar a los campeones. Apenas les han visto ayer, después del partido, hablamos ahora mismo con el padre de Gerard Piqué y nos decía que tiene muchas ganas de compartir ya unos días con su hijo, con Geri, como le llama. Lo va a ver en apenas unos minutos porque los futbolistas están a punto de llegar. Este es Carlos Gin, el mítico productor de música. Nos está metiendo una buena dosis de baile y sonido. Hombre, sí, para aguantar esta espera que lleva aquí la gente. Hay muchos que estaban aquí desde prácticamente a las 3 de la tarde. Ya hemos visto las conexiones del telediario que había gente aquí a las 3. Y bueno, la verdad es que ha habido un montón de gente importante de la música que ha estado haciendo más llevadera la espera. Ya hemos escuchado, bueno, pues Melendi, Val, Abustamante, Chenoa. Chenoa, Estopa, Melendi, bueno, bueno, es un espectáculo, ¿no? Y ahora Carlos Gin, que va a tener el privilegio de ser el remetor, ¿no? Ahora el telonero de la roja. Mira, él está teniendo el privilegio de entrar en Cibeles con la Copa, va a ser Cés Fábrega. Así que ha sido un hombre clave en este triunfo de España. Bueno, hemos estado antes con Silvia Barba. Otro de los compañeros de esta casa que se conoce al dedillo a la selección española es Rubén León. Vamos con él, Rubén. Pues así es, buenas noches aquí esperando a los jugadores tensos y nerviosos como toda esta gente que la verdad está impaciente, que llevan aquí 7 horas casi esperando a los jugodistas pero que ya se les ve esa cara de ilusión porque dentro de unos minutos van a poder disfrutar con ellos con sus discursos, sus parlamentos en el escenario. Muchísima gente, la gente entregada y a ver, a ver si responde la selección, seguro que sí, con esta increíble dosis de alegría que ha plasmado la afición española aquí en Cibeles. Gracias Rubén. Bueno, ahora sí que sí, ahora sí ya está en Cibeles la selección española de fútbol. Con el Banco de España del RAS ya están haciendo acto de presencia con la locura del personal. Sí, ahora además ya la cosa está más, hay más espacio, hay más anchura y el autobús va a ir más deprisa. Yo creo que ahora en apenas 5 minutos probablemente van a estar ya los jugadores en el escenario. Bueno, ahí está entrando el autobús en la plaza, se nota aquí porque se ha notado el fervor popular como subía hasta esta posición donde estamos nosotros porque se ha hecho notar los gritos, las banderas. En fin, que ya está ahí la roja, ya están los campeones, ya tenemos el espectáculo aquí en directo. Ya tenemos ganas de ver a Pepe Reina, que sorpresa nos habrá preparado esta vez. ¿Cuál será el momento destacado de cuando vaya presentando a los jugadores? Mira, el momento Marcos, miraré, el momento lleva un estilo afro especial con esa peluca roja. Podemos saber en qué termina la cosa. Ahora tenemos a Busquets, a Llorente, a Cesc, a Gerard Piqué, que está ahí controlando algún mensaje que le están poniendo. Tuiteando hasta en el último momento. Oye, al que he visto poco es a Jordi Alba. Y yo creo que debía versele y tenía que tener una alegría brutal porque no recuerdo una irrupción tal de un futbolista en el Campeonato de Europa. Quizás Schuster, pero ya en los años 80. Pero lo de Jordi Alba es que sigue espectacular. Ay, ahora sí, ahora sí. Ahora sí están aquí al lado. A Piqué le ha gustado lo de la Copa, ¿eh? Ayer no la ha soltado para hacerse la foto con sus padres, que solo la lleva ahí un buen rato. Bueno, pues ahí tenemos esta segunda Copa que conquistamos en cuatro años de Europa. Nos costó 44 años de espera desde el 66, desde 64, perdón, hasta el 2008 ahí en Austria. Está, menos mal que solo hemos tardado cuatro. Jesús, nos ha costado toda una carrera profesional, ¿eh? Estar ahí veintitantos años y ahora de repente... Y ese, y se lo debemos en parte gracias a ese hombre... Con Álvaro, que fue bonito ese hijo. Eficiente en el bosque. Que también ha sufrido los sabores de lo que era años y años y años de cruzar el desierto, de no ganar nada. Y ahora fíjate. Ahí está Jesús Navas. Ahí tenemos a del bosque con su hijo Álvaro. También disfrutando este momento. Y ese es el objetivo principal, el motivo de reunirnos todos aquí hoy. Esa Copa de Europa conquistada ante Italia 4-0. Nunca se había dado un marcador tan amortado. Ahí está Alba, ahí está. Ahí está Alba con Iniesta. Está poco comodosita, pero con un gorro que madre mía. Menudo socios por la banda izquierda de España iba a tener el Barça la temporada que viene. Es que hace unas cosas tremendas en ese sentido. Y está ahí que en el capitán yo le he visto más sereno y más maduro que nunca. Tanto en el campo como luego en las declaraciones. Una moderación extraordinaria. Bueno, hemos terminado con muchos fantasmas en estos últimos cuatro años. El de los cuartos de final, el de las semifinales, el de los penaltis, en fin. Y hemos conquistado títulos que eso también es importante. Si vosotros como veteranos seguidores de la selección española, que ya habéis visto en los cuartos grandes torneos, esto os debe parecer jauja. Un torneo tras otro, ganando una copa tras otra. Nosotros siempre hemos comentado que para los que llevamos una vida profesional siguiendo a la selección, hemos visto solo al final cómo han conquistado títulos. La gente, los chavales de ahora, se creerán que esto de ganar la Copa de Europa, el campeonato del mundo, tal, es fácil. Pero no es nada fácil. No es nada fácil y ojalá, ojalá no tengamos que recordar mucho este momento. Ahí está Cibeles ya cantando. Ahí está la Cibeles con el rito de campeones que han puesto en ese ojo de hoy. Con los jugadores, pues con ese punto de euforia. Lo vamos a dejar ahí. Es que digamos que este es el punto culminante de un mes y pico de trabajo. Todo empezó a finales de mayo. Más de un mes, se nos llevan más de un mes. Claro, claro. Y el punto culminante es este. Después de todo eso, tanto sufrimiento, tanto esfuerzo, tanto entrenamiento, tanta táctica, tanto, bueno, a veces también sin sabores. Porque ha habido partidos donde la cosa es prácticamente una gran competición. Y ahora llega el Climax, el Climax. Y un grito que es un recordatorio. Somos campeones del mundo. Y también se cantaba ahí cada vez que metía un gol. Era la sintonía que metía la vuelta en los estadios. Mira, Paco Jiménez. Paco Jiménez. Estaba allá a la derecha uno de los asistentes de Del Bosque que nos contaba Jesús que se jubila. Paco Jiménez. Sí, sí, sí. El ayudante de Del Bosque que se jubila. Buenos informes, Nacho. No ha fallado ni uno. Gran tipo, Paco Jiménez. Muy unido a Del Bosque desde hace muchísimos años. Igual que Toni Gran. Delante con el Real Madrid. Está Negredo ahí también delante desatado. Jugó 45 minutos, poco más. Negredo, Alba. Juanfran. Juanfran. Esta gente... Norla. Esta gente nunca habían ido a una gran competición y a la primera que van a ganar. Bueno, si es que decía Negredo que le daba gracias a la vida por haber disputado los minutos que disputó. En cualquier caso, yo creo que es un privilegio a lo que estamos asistiendo en los últimos años. No solo en el fútbol, sino en el deporte español. Esa llamada década dorada que nos está haciendo revivir lo mejor de nuestras vidas. Con esos éxitos de los Fernando Alonso, de Naral, de la sección de baloncesto, de la de balonmano. Nos faltaba el fútbol y por fin lo tenemos. Lo tenemos con esa copa conquistada hace cuatro años, con el mundial hace dos y con esta que repetimos. Cuidado con Arbeloa, eh. Cuidado con Arbeloa, que no se nos caiga. Se ha subido ahí, no sé, a la parte más alta del autobús. Bueno, esperemos que sepa lo que hace. Vaya una copa de Arbeloa, eh. Y a pesar de las críticas del primer partido, se ha salido del mapa. Sí. Espectacular. Ha sido muy seguro. Quizá no es tan brillante o espectacular como ya puede ser Jordi Alba, pero es un jugador seguro. Y eso lo sabe bien Vicente del Bosque, que ha confiado en él durante todo este tiempo. Y seguimos con el ritmo de campeones del mundo, campeones de Europa en esta ocasión, pero también somos campeones del mundo. Era curioso, pero pocas veces una selección ha tenido tanto respeto en un torneo continental europeo como en la selección española, porque tenía el título de campeona del mundo además. Bueno, decía Prandelli ayer, después de perder 4-0 en una final de la marinera, decía que es que nada, que lo único que podía hacer es elucitar a España, que están marcando una época, que están jugando al fútbol como Los Ángeles y que no tenían nada que decir. Pues es que es el detalle de esta pulsera que luce en algunos jugadores y que también ha lucido el seleccionador Vicente del Bosque. Tienes mucha culpa tú, Jesús. Un regalo de televisión española que le hicimos, lo mismo que hace dos años en el mundial, y la ha llevado como un apuleto, la ha llevado como un agradecimiento, así que esto que tuvimos con él, y le ha traído suerte. La de hace dos años que le he regalado el sergio en el mundial no se la ha quitado todavía, la comparte con esta este año, y bueno, suponemos que esta también va a durar. Ojalá el Bosque esté bien el brazo de pulsera, ¿no, Jesús? Ojalá, ojalá. En plan hippie. Bueno, ya están los jugadores abajo. Ya están aquí abajo. Sí, estaba antes Xavi con Milano, apurando estos últimos segundos antes de subirse al escenario. Yo creo que ahora también es el momento de dar lenta suelta a sus sentimientos, a sus sensaciones, y sobre todo a ese mes de concentración y de tensión que han tenido en el torneo. Bueno, había un jugador, y había arriba uno con una cámara, ¿no? No, no, pero con una cámara profesional, con una cámara de televisión profesional. También hemos visto a Reina antes en algún momento del recorrido con ella. ¡Pepe, pepe, pepe! La lleva Mata, ¿no? ¡Reina! El autor del último de España en el recorrido. Fíjate, iba a salir solo cinco minutitos, me parecía que no iba a pasar nada, y se ha ido con un bolito. Pues si encuentras un socio como Fernando Torres que te facilita ese pase y te deja el balón ahí a la boca del gol, pues no hay que quitarle mérito a Mata, que también tenía que estar ahí para rematar. Una de las mejores cosas que estamos viendo es ver vibrar como niños a gente como Juanfranc, Llorente, Valdés o Reina que no han jugado un minuto. Sí, claro. Bueno, es parte del éxito. Está claro que por mucho talento que haya en un equipo, como no haya un estadio de ánimo común, una ausencia de egos, un buen ambiente, da igual, por muy buenos que sean. Y en el caso de España, además de ser bueno, la base, la base, el suelo, pues es un ambiente extraordinario. Extraordinario. Fíjate, hay un detalle. Fernando Llorente, que no ha jugado un solo minuto en toda la Eurocopa, cuando los penales contra Portugal fue el primero en felicitar, en abrazarse a los jugadores y en regalar su camiseta al público que había, a los aficionados españoles que había ahí en el estadio, en Donetsk. Pues ahí están, accediendo ya por detrás al escenario. Así que probablemente el próximo plano que le damos de los futbolistas ya, de la mayoría de ellos, sean subidos en el escenario. Bueno, estamos con Xavi Hernández. Xavi Hernández, ¿qué día en la Cibeles? ¿Quién te lo iba a decir? Bueno, sí. Felices, felices por toda esta gente. Por nosotros mismos también. Creo que he merecido el triunfo. Y nada, hemos hecho historia y a celebrarlo. Estamos muy contentos, sí. Haces historia y ha hecho historia un jugador que tienes a tu lado que se llama Fernando Torres, que eres el bota de oro. Bueno, es la suerte de jugar un equipo con estos jugadores. Xavi Hernández es muy bueno, ¿eh? No, no, no te he creado. Y mira quién viene por aquí, ven, que se va a cruzar. Que se va a cruzar. A ver, ven. ¿Qué pase te dio ayer Fernando Torres? No me vio, yo creo que no me vio. Pero la dio porque le grité. No, en serio, es un crack, es un fenómeno. ¿Y jugar al lado de Xavi qué supone? ¿Perdona? Al lado de Xavi Hernández. Es un ejemplo para todos los jóvenes del fútbol español. Una leyenda que aún sigue jugando y ojalá que siga mucho tiempo. Oye, ¿ahora qué vais a conseguir? ¿Qué es lo próximo? Ahora disfrutadlo, que ha costado mucho. ¿Qué es lo próximo? ¿Con qué me vas a sorprender? Bueno, como dice Fernando, a disfrutar del momento y luego, bueno, la confederación y luego el mundial. Y vamos a ver, pero de momento a disfrutar. Venga, a coger la copa. A ver, coger la copa. Pasa por aquí el cuqui. A ver, pasa, pasa. A ver, entregársela ahí a Andrés Iniesta. A ver, que ponga un poquito de orden, un poquito de orden. Qué grande eres, eh. Grande es la selección española, en general. ¿En casa dijiste que ibas a tirar el penalti? Ojalá, eh. No, solo pensaba en poder hacer de este grupo una historia, en poder que la historia nos citaba un gran momento. Yo creo que lo ha batido y yo creo que es de los que a lo mejor. Yo creo que dijiste que este hombre era alucinante. Totalmente, y lo vuelvo a repetir. Si algo tenemos único, se llama Andrés Iniesta, es el iluminado y es el futbolista único que nos da la vida. Andrés, Andrés, di algo a la afición. No, que lo disfruten, algo único y que lo disfruten, que lo pasen bien y que podemos seguir así. ¿Y nada más? Esto la verdad es que es muy grande, es algo único y estamos disfrutando al máximo aquí con Madrid, ¿verdad? Que es muy contento todo. Muchas gracias, chicos. Ahí estaban los protagonistas de la roja. Quinta mala. Ahora, ahora me parece que le toca a Pepe Reina, me parece. Ahí estamos, ahí estamos. Pepe Reina, Pepe Reina, cuando se retire del fútbol, yo te digo, va a ser una de las personas más soliditadas en los medios de comunicación en España. Sí, sí. Tiene el esparpaco, habla bien, tiene chispa. Bueno, además es que es gracioso por naturaleza, es la típica persona andaluza con gracia. Bueno, antes de nada, quería daros las gracias, como siempre, por vuestro apoyo desde vuestras casas, la gente que ha ido a Polonia, la gente que ha ido a Ucrania. De verdad, hemos sentido ese apoyo. Un aplauso muy grande para todos los aficionados que han viajado. Como siempre también, y no son palabras vacías, de corazón lo digo, estas personas que están aquí, que nos hacen el trabajo muchísimo más fácil cada día, nosotros somos los que jugamos, pero ellos son los que nos condicionan y los que nos hacen mucho más fácil nuestro trabajo. Un aplauso muy grande para ellos. ¿Y si habíamos que producir esta variación en su presentación? De Paloma y de todo el equipo. ¿Y ahora ya no me acuerdo lo que iba a decir? Ah, bueno, espérate. ¿Os presento? ¿Pero qué habéis hecho vosotros, monstruo? ¡Es un equipo de leyenda! La historia ya estaba esa cuando llegamos a la final. Este es un equipo de leyenda porque no lo ha hecho nadie. La historia del fútbol. Un aplauso para la selección española de fútbol. Bueno, vamos a ver. Me han dicho que tengo que empezar por el 2. Puede ser. Por el 2, correcto. Bueno, pues por favor, estos son los jugadores que han hecho leyenda en Polonia y en Ucrania. Con el número 2, una longaniza llamada Raúl. Una persona que es todo bondad, todo corazón, donde está Raúl. No te escondas con el sombrero. Ha quedado segundo en la porra de la Eurocopa. Es el ojeador de la selección. Con el número 2, ¡Raúl! Con el número 3. ¿Quién es el 3? Ah, Migue. Con el número 3. Con esa percha es muy fácil. Mide 1'92. Pelos rubios, ojos azules, barbita. Y de aquí te espero que no veas. Con el 3, el Dandy de España, al central del mundo, ¡Gerard! ¡Gerard! ¿Dónde vas? Mostro, ¿dónde vas? Espera tu turno. Con el 4, desde los altos arros de Bilbao. Hablo de ti como persona, como futbolista. Lo que quieras. Como futbolista, el músculo de España, ya lo dije en el Mundial. Roba, quita el músculo, roba balones, los pone, presiona, corta. Como persona, chavales, como persona, ¡Farandulero! ¿Quién es un farandulero, hombre? Con el 4, Javi. El 5, lo hemos sacado de un hipódromo. Tiene cara de galgo. Le pones una manta y el 5 aquí, y es Juan Francisco, el pulmón del Atleti de Madrid. Sí, señor. Un aplauso para el Atleti de Madrid también, claro que sí. Pero suelta el vaso. Bueno, veas cómo te queda. Rayo McQueen, también lo conocen por Rayo McQueen. ¿Quién quiere decir algo, el chaval? ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! Con el 7, con el 6, el mejor jugador de la Eurocopa. El hombre que quiere toda España, el que llega a los corazones de todos los españoles y con una pedazo de persona, más que futbolista, ¡el gran Andrés! Buenas noches a todos. Quiero decir dos cosas, me siento muy orgulloso de participar en este equipo de leyenda, porque son únicos, pero sobre todo me siento muy orgulloso de ver las caras de felicidad de vosotros en estos momentos difíciles. Para nosotros es un orgullo veros felices. ¡Viva España y viva Fuentes Villa! Con el 7, ponle un ron con Coca-Cola. La Bachata de España. Vamos a bailar tu y yo, monstruo, que te gusta un bailecito, que te gusta un bailecito. La Bachata de España, la samba. Buenas noches a todos. Y nada, que estamos muy contentos de haber conseguido este título, de hacer historia y, como ha dicho Andrew, de ver esas caras de alegría, que para nosotros también es importante, nada más. ¡Muchas gracias! ¡Viva España! ¡Cuál es el 7, Pedrito! ¡Cuál es el 8! Lleva ya, ¿cuántos son? ¿100? No, mentira, 106. ¿116? ¡108! Por ejemplo, 108 partidos de Internacional. Jugaba en España desde que tiene cuatro años y medio. El señor que maneja la batuta de esta selección. El que nos hace jugar al fútbol de verdad. ¡Xavi! Con el 9. Mi hermano de la roja. Con el 9. Pichichi de la Eurocopa, sus huevos gordos. El niño de España El hombre que lo empezó todo Con el gol de la Eurocopa en el 2008 Y el hombre que cerró con una asistencia en el 2012 El triplete histórico de esta selección Mi hermano, mi amigo, Fernando Me quiero, mostro Con el 10 Muy achufador Tengo que decir que la empanada Progresa adecuadamente Cada vez Estás más espabilado, eso es verdad ¿Cuántos goles han marcado? Dos Dos y el penalti que nos metió Con el 10 Lleva mucho tiempo fuera de su casa Y se ha labrado un futuro importante Ahora ha vuelto a la que fue su casa, que es Barcelona Y va a estar muchísimos años en la selección española Con el 10 de España El mítico francés Por el 11 El auténtico jabalí de Vallecas La bestia parda La zurda devoledora El tanque El auténtico fenómeno Álvaro Álvaro Con el 12 Nos conocemos desde que somos infantiles Hemos pasado por buenos Y por algún regularcillo momento Pero te quiero y lo sabes Y nos llevamos de puta madre pese a lo que digan La pantera de Hospitalet Los reflejos La potencia Y el carácter Y el windsurf Que lo sé yo Con el 12 Víctor Con el 13 El tobillo mágico El último goleador de este equipo de leyenda El hombre que se ha afeitado esta tarde Y ya lo veis Con el 13 El pichón ¡Faliz! Con el 14 Con el 14 Vaya chufa que lleva ya Con el 14 Un mítico Más de 100 partidos con la roja Campeón de Liga Campeón de Europa Campeón de Europa con el Liverpool Manopla Preséntate tú que a mí me da vergüenza ¿Eh? Te presentes tú que a mí me da vergüenza Eres un man grande Preséntate tú No tienes palabras Porque vas un poquito por ahí Con el 14 de España El mítico Xavi Con el número 15 Otro año más Recordando a nuestro querido Antonio Puerta Desde Camas Para mí Hoy en día Y que me perdonen los demás El mejor central del mundo Lo tiene todo Rapidez Bien de cabeza Bien con la derecha Bien con la izquierda Bien con la del medio Es un fenómeno Desde Camas Mi hermano Sergio 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 Panenka Ramos El 16 La verdad que hay que tenerlos gordos Para tirarlo como de un tirón Bueno con el 16 ¿Dónde está? Ahí está El pulpo de Badía Mi ojito derecho en la roja El vinagre de Busquets Monstruo El hijo del míster Sergio del Bosque Busquets Pero más conocido como el pulpo de Badía Roba Corta Juega Hace jugar Y es la contención Y la creatividad de España Con el 16 a la espalda Sergio ¡Vaya papas! Es decisión Mira ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? ¡Sol! 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 Gran labor la suya Con el 17 Un pedazo de futbolista Que ha ido creciendo con el paso de los años Y ahora es insustituible En el Real Madrid Y en la selección española Que es mucho decir Con el 17 de España Álvaro ¡Sol! Con el 18 Está acojonado Porque no sabes lo que voy a decir Con el 18 Con todos mis respetos Ni Lorenzo ni Pedrosa La MotoGP de España Es este chaval La revelación de la Eurocopa El descubrimiento de España Desde el Hospitalet ¡Jordien! 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 Con el 19 El peor jugador de pocha De la selección El hombre que más achique se pega Para mí Lo que tiene de alto Lo tiene de buena persona Y de buena bondad Os juro por mi vida Que no he conocido una persona Más íntegra Y más noble En el mundo del fútbol Lo quiero como un hermano Y de verdad lo digo Con el 19 De la selección ¡Fernando! ¡Jordien! 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 Con el 20, otra de mis predilecciones en este equipo. Para mí, uno de los jugadores con más calidad del mundo. Ha jugado mucho, pero tú en mi equipo siempre. Con el 20, desde Asturias, con todo su salero, con su estatura y con su calidad humana y futbolística, mi amigo y hermano, Santi. Con el 21, Luis Enrique. Con el 21, uno de los goleadores esa noche y jugador muy importante en nuestra selección. No quiere que le llame Pony, pero es lo que hay. Va a decir, va a decir el mago de Arguineguín lo que se siente al marcar en una final de Eurocopa haciendo leyenda. Siento lo que siente toda España. Feliz por hacer leyenda con todo este grupo. La verdad que no vamos a saber lo que se siente ahora dentro de unos años y ojalá podamos disfrutarlo con todos ustedes durante todo este tiempo. Muchas gracias a todos. ¡Fue el 21, David! Con el 22, el pajarillo loco, el nervio de esta selección, el jugador que más corre en el mundo, la bondad, la buena amistad y sobre todo el sprint y la finta de España. Con el 22 a su espalda, Jesús. Con el 1. ¡Con el 1! El hombre que es leyenda viva de este país. El jugador que más veces ha vestido esta camiseta. Lo ha ganado todo. Ha defendido estos colores a muerte y no solo es un ejemplo como futbolista, sino como persona. He tenido la suerte de estar 7 años con él y lo único que puedo decir es que sigo aprendiendo de ti, Iker. Te quiero y te lo mereces. ¡Con el 1! ¡Iker! Muy buenas a todos, muy buenas noches. Muchas gracias, Pepe, por esta introducción al estimado público. Bueno, de verdad que muchísimas gracias. Creo que para mí es un orgullo, lo digo con total sinceridad, el poder capitanear a esta selección, donde creo que solo, aparte de grandísimos jugadores, hay grandísimas personas. Y de verdad que para mí es el mayor de los placeres el poder estar aquí con todos vosotros y daros una alegría tan grande como el ganar una Eurocopa. Hemos tenido la fortuna en cuatro años de ganar dos Eurocopas y un Mundial. Y eso también es para vosotros, para que lo disfrutéis. Así que muchas gracias por estar aquí. Y va por vosotros. ¡Gracias! 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 Se nos ha ido. No sabemos dónde está. El conductor de esta selección, don Vicente del Bosque, el hombre paciente, el hombre bondadoso. La humildad y la sabiduría de este país. Yo no sé si estoy equivocado, creo que no, pero es el único entrenador que ha ganado Mundial y Eurocopa. Un aplauso muy grande para don Vicente. ¡Don Vicente! Y este año, por cambiar un poco, Sergio Ramos ha pedido presentar al 23 de España. Vamos a ver lo que dice. ¡No! 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 Con el 23... Benino desde Córdoba. Con un arte y salero que no lo tiene nadie Con un arte inigualable Que solo lo puede tener Un don que se llama Pepe Reina Con el 23 Porque todos lo queremos Y se llama Pepe Reina ¡Yo soy español, español, español! ¡Yo soy español, español, español! ¡Yo soy español! ¡Yo soy español, español, español! ¡Yo soy español, español, español! ¡Yo soy español, 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 español! Ole mi Pepe, ole tú Ole tu garganta que aguanta gloria bendita hermano Y ole tu calvita que da gloria bendita Porque te quiero Y porque viva Paya Y porque somos únicos Y somos los mejores ¡Con huevos! Y ahora los micrófonos profesionales Porque somos campeones ¡Campeones! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Campeones! 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 ¡Campeones!